Tenemos el plato de quesillos. Estos quesillos vienen de la población de Reyes Etla, Oaxaca. Es la cuna del quesillo en Oaxaca. Es un pequeño municipio que está más o menos como unos 45 minutos del centro de Oaxaca. Y de este lado tenemos aquí quesillo entero, que es lo que acá le llaman queso Oaxaca, pero aquí lo tenemos botanero en versión pequeñita para botanear. De este lado tenemos queso de petate natural, que viene, es tal cual nada más hacen el cuajado del queso y lo compactan en un arillo, en un petate, por eso se llama queso de petate. De este lado tenemos este mismo queso fresco, nada más que viene con chapulín y chile chipotle. Por eso se ve esa tonalidad como roja. Aquí en medio tenemos el mismo queso fresco, nada más que en vez de darle el toque del chapulín y el chile chipotle, tiene pasote y jalapeno. Todos son frescos, acaban de llegar. Este viene representando al municipio de Reyes Etla. Todos nuestros quesos son de ese municipio. ¿Y lo que está atrás es decoración? Es decoración, es melón. El melón es muy importante para nosotros porque con ese se degusta originalmente la horchata oaxaqueña, que es la que tenemos en un cántaro de aquel lado, por eso es que lo usamos así. ¿Ya esa horchata no le ponen la semilla de melón? No, sí es muy común que en algunas horchatas se prembara con la semilla de melón. En el caso de la horchata oaxaqueña no, viene de la molinda natural, nada más del arroz, de la vara de vainilla, de almendra y ralladura de limón. Con un poquito de nuez se le gusta y el melón, pero el pedazos frescos. Se las vamos a servir en un ratito. Y este viene, este es el timbal de chapulines Don Ángel. Sí, así se llama, entonces le voy a dejar que Ángel lo explique para que les diga que tienes estrella, platillo especial de Tlayudar. Claro que sí, miren, este platillo fue, hace ratito platicaba con José Luis, la gente experta en cocina dice que son fusiones, para mí esto es una tropicalización. Personalmente a mí me gustan mucho los ceviches, y platicaba yo con nuestro chef Mario, decía Mario, necesitamos pensar en la gente que les gustan los ceviches, y lo que hicimos fue hacer un ceviche tradicional, pero en vez de que tenga pescado, en vez de que tenga algún marisco, pues tiene los chapulines que son característicos de Oaxaca. Entonces al final del día lo acompañamos con la receta tradicional de nuestro chef, como cualquier ceviche, un poquito de aguacate, naranja, y es algo que le gusta mucho al comensal, porque me di cuenta que en Ciudad de México hay mucha gente que de repente no le gustaba el chapulín, pero decía, oye, es que me sabe muy salado, me sabe muy ácido. El proceso natural de secado del chapulín es a través de la sal, entonces lo que hicimos hacer es un contrapeso con nuestro chef, para que la gente degustara realmente el sabor del chapulín, y es un platillo que la gente pide como entrada aquí, entonces esperemos que les guste a ustedes. Y algo que hay que observar, no me acuerdo si lo dijiste Blanca, que son servidos en platos que son originarios de Oaxaca, el barro verde, el barro azul, son hechos por artesanos alfareros, en el municipio de Santa María Atzompa, y trabajamos con el único artesano certificado por el gobierno de Oaxaca, en donde sus platos son libres de plomo, entonces es súper, súper importante. Así es, todo lo que vamos a ver, o lo que vamos a degustar el día de hoy, será en barro verde, porque así se degusta en Oaxaca, desde el chocolate, el café, todo viene en barro. Y generalmente son familias completas las que se dedican a hacer este tipo de alfarería. El gretado verde y el gretado azul hace que el barro sea completamente apto para altas temperaturas, no hay que hacer ningún tipo de adición a la pieza o a la vajilla, para que pueda aguantar altas temperaturas. Y ahora sí tenemos acá la estrella y a nuestra propuesta del día de hoy, que son, si se fijan, los chiles son muy pequeñitos, son chiles de agua, estos chiles son endémicos de las regiones de los valles centrales oaxaqueños. Se dice que son chiles de agua porque se piensa que, bueno, no se piensa, se requiere mucha agua para que crezcan y se piensa que el nombre viene de ahí, por eso se llama chile de agua. Estos chiles solamente se pueden encontrar allá en los valles centrales y están rellenos de una mezcla de carne molida con semillas secas y frutos también. Está bañado, obviamente, en la tradicional nogada, que lleva su acitón, que se recabra todo en esta situación, ya como tributo a la nogada poblana. Y está espolvoreado no con perejil, sino con hoja santa, porque la hoja santa es base de la gastronomía oaxaqueña. Nosotros creemos que la hoja santa tiene muchas propiedades y la verdad es que para nosotros es básico para generar muchos de los platillos que son base de nuestra cocina. Este es chile enojado. Y ahora este se lo dejo a Ángel, que esta es una de las máximas oaxaqueñas. Este es, pues básicamente, como están viendo, pollo con mole, mole oaxaqueño. Aquí hay que observar un poquito el color del mole para la gente que sea trasladada a Oaxaca y que muchos de los comensales llegan y nos preguntan, oye, yo cuando voy a Oaxaca veo el mole más negro y más espeso. Ah, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hicimos fue poner el toque de Tlayudarte porque justo el mole que preparan ahí en Oaxaca puede ser mucho más espeso el cuerpo y hay mucha gente que en Ciudad de México, insisto, vivimos en una ciudad ajetreada y la gente viene con gastritis. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es un mole dulce y está hidratado con el chocolate de molienda. Por eso el color se va difuminando y no lo ven tan negro como ahí en Oaxaca. Es algo importante que deben de notar. Pero el sabor es literal el mole tradicional, mole negro. Este mole está hecho como cualquier región en Oaxaca, bueno, finalmente el mole negro es la máxima. Sin embargo, cada municipio pues tiene su propio sazón. Este mole está hecho con la receta tradicional de la población de Simatlán de Álvarez y la maestra Juana Maya, cocinera tradicional con renombre a nivel internacional, fue quien nos guió para poder llevarlo a cabo. El mole se hace a raíz, este mole se hace a raíz de un chile endémico de la región de La Cañada que se llama Chihuacle Negro y es un chile que está en peligro de extensión por diferentes opciones. Por plagas, porque hay muchas familias oaxaqueñas que ya no les es rentable, ya no quieren o ya no pueden seguir con la cosecha o la siembra del chile. Entonces, tenemos que estar como muy conscientes de lo que vamos a degustar porque son cosas que ya poco hay dentro del país de este tipo de chiles. Y obviamente, como comentó Ángel, está también dentro de muchos de los ingredientes que se utiliza para este tipo de mole. También está, bueno, lleva plátano macho, lleva chocolate de molienda, que en este caso el chocolate de molienda que nos mandan a nosotros y que van a poder degustar ustedes. Está hecho en Tlacolula de Matamoros, directamente de la molienda del cacao con la canela y azúcar de calle. Chapulines al ajillo, flamidos al mezcal. Igual, ¿qué es lo que hicimos? Poner el toque de Tlayudarte. El chef lo que hace es preparar el ajillo y cuando, si ustedes entraron por Tlayudarte, nuestra cocina es abierta. Entonces, cada que un comensal pide sus chapulines flameados al mezcal, pues prácticamente ven el momento cómo están preparando, cómo lo están flameando y hacemos el contrapeso con cacahuate natural. Cuando ustedes van a Oaxaca, es muy común que les llevan en alguna mesa para botanear cacahuate. Entonces, hacemos el contrapeso. ¿Se acuerdan que hace ratito les decía, algunos comensales decían, oye, a mí el natural no me gusta mucho porque lo siento muy salado. Entonces, jugamos un poquito, le hicimos contrapeso el cacahuate natural para quitar lo salado que de repente el comensal dice, yo no quiero chapulín. Y entonces, eso se convirtió casualmente en un platillo estrella, una entrada. Nuestros comensales llegan pidiendo hoy los chapulines flameados al mezcal. Y gente que no le gustaban los chapulines, cuando llegó aquí, oye, ya amo un chapulino. Y además, pues bueno, tiene proteína, ¿no? Es un platillo muy rico, muchísima proteína. Así es. De este lado tenemos el tradicional tamal oaxaqueño, que lo vamos a ver en este desayuno que también tenemos aquí como parte de nuestros platillos de Te Ayudarte. Estos tamales oaxaqueños que están hechos en hoja de plátano, en hoja de los platanales, están rellenos de otro de los siete moles de Oaxaca. Este es el mole amarillito, también se hace con chihuatle, pero con chihuatle amarillo. El chihuatle viene en tres colores, que es el amarillo para ser el amarillito, el rojo para ser el mole rojo y el negro para ser el mole negro. También es un chile endémico de la región de La Cañada, que está en peligro de extinción. Entonces aquí podemos probarlos o los van a probar para que sepan que sabe el amarillito. Y aquí podemos ver el mole, si se fijan, se le llama amarillito, porque es dentro de los colores, este es el más clarito, no porque como tal sea amarillito, sino que si se fijan, tienen como una tonalidad naranja, pero en Oaxaca se le conoce como mole amarillito. Este platillo está compuesto del huevito bañado en el mole y se acompaña del tamal, típicamente relleno de amarillito. ¿Ese es un desayuno? Este es un desayuno, es el desayuno, se llama desayuno Matatlán. Porque queremos rendir tributo a Santiago Matatlán. Entonces el amarillito, ¿pero qué cubre ahí? Huevos, huevos, huevito. Y un pedazo de tamal. Es un tamalito partido. Y acaban como son. Estos son frijol, esta es pasta de frijol. La pasta de frijol es la que les comentaba en un inicio, es la que está hecha a base de un recaudo de chiles secos y hoja de aguacate. La hoja de aguacate le va a dar un toque como anisado, como de anís. Y esta pasta de frijol es la que se utiliza tradicionalmente en Oaxaca para poder ponerle a la tlayuda, que ahorita nos la van a subir. Probablemente no se vea tanto en la tlayuda, porque ya encima de la tlayuda viene quesillo, viene col, pero en la parte de abajo, lo primordial con lo que se empieza a hacer la tlayuda es asiento y la pasta de frijol, que le da un toque anisado. ¿Eso es para dos personas? No, para una persona. Desayuno Matatlán. Y este es el desayuno del Tule. Justo lo que estamos haciendo es tlayudarte, justo lo que quiere es rendir tributo a las regiones, a las zonas más emblemáticas de Oaxaca. Por ejemplo, el desayuno Matatlán, lo hicimos, alguien me preguntaba, ¿pero qué de ahí es el amarillito? El amarillito lo van a hacer en varias comunidades de Oaxaca, pero nuestro maestro mescalero nos recibe con un amarillito cada que vamos. Entonces dijimos, vamos a rendir el tributo a Matatlán. Y luego llega el desayuno del Tule. Para los que conocen el árbol del Tule, muy emblemático en Oaxaca, enfrente hay muchos desayunadores oaxaqueños, ¿no? Donde van a poder encontrar chocolate, donde van a poder encontrar tamales, donde van a poder encontrar memeritas. Pero entonces dijimos, vamos a hacerle, vamos a llevar a Ciudad de México justo lo que los desayunadores encuentran ahí enfrente del Tule. Van a encontrar unas memeritas que son acompañadas con nuestra pasta de frijol, asiento, quesillo, pico de gallo y queso de petate. Y el quesito botanero con un par de huevos estrellados. Por eso se llama el desayuno del Tule, ¿no? No es un platillo que a lo mejor propiamente vayan a encontrar, porque luego de repente la gente se dice, oye, yo fui a buscar el desayuno del Tule y no lo encontré. Ah, no, es que ya tenías que pedir por separado tus memeritas. Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacer aquí en el Tule yudarte, vendiendo tributo a cada una de las regiones, comida típica que van a encontrar en cada lugar emblemático. ¿Vale? Y ahorita nos siguen trayendo platillos. Esta es el agua de horchata de la que estábamos hablando hace un ratito. El agua de horchata. Bueno, de entrada, este cántaro también tiene su historia. Si se fijan, el color del barro de este cántaro es diferente al de los demás barros, porque este cántaro está hecho de barro rojo. El barro rojo tradicionalmente en Oaxaca se hace en una población que está enterrada en los cerros de Oaxaca, que se llama San Marcos de la Pazona. Está más o menos como a una hora, hora y media de la capital. Y hay una comunidad de mujeres, la gran mayoría de los habitantes de esta comunidad son mujeres. La razón es porque la gran mayoría de los hombres, por lo menos el 85% de los hombres en aquella comunidad tuvieron que emigrar a Estados Unidos. Entonces se quedan ellas solas y lo que hacen es hacer una comunidad de mujeres productoras de barro rojo. Y están representadas obviamente por una maestra, la maestra Merencia Nanguiano, que es la que las agrupa para poder producir todo este barro rojo. El barro rojo por excelencia tiene la capacidad de poder mantener frescos los líquidos. Si ustedes tocan la jarra, está fría, aunque el agua en realidad no lo está tanto. Lo que hacen las personas que van al campo a la siembra es llevarse un cántaro de estos, porque ellos no tienen hielo, no tienen hielera, no se usa nada de estos. Entonces salen al campo y como el trabajo en el campo por ahí de las 10 de la mañana se pone fuerte el sol, entonces empiezan a deshidratarse y lo que hacen es sacar su agua natural del cántaro rojo y de ahí empiezan a beberle directo para poder hidratarse. Entonces a la misma manera lo que hacemos nosotros es poder mantener el agua fresca en este tipo de barro y servirla al comensal como se sirve en Oaxaca, que son con los trozos de pelón y trocitos de nuez. Así es como se sirve tradicionalmente la horchata en Oaxaca. Y la horchata, como ya les expliqué, viene de la molienda natural del arroz, de la vara de vainilla, de almendra y de un poco de ralladura de limón, que nos la mandan también de tacorula de limón. ¡Wow! ¡Gracias! ¡Gracias!